Hola, estamos ahora en Vejez Creativa y le tengo una pregunta. ¿Usted cómo mira la sexualidad de las personas mayores? Muchas, muchas personas con muchos prejuicios. Muchas están abriendo sus criterios, pero todavía hay mucho trabajo que realizar. Por ello quisimos conversar con una experta en la materia que es la maestra Claudia Fuyu. Es médica, psiquiatra, maestra de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre sus pequeñas especializaciones está la sexualidad, la terapia sexual. Y yo quisiera saber, bueno, primero darte las gracias Claudia por estar aquí. Y quiero saber, ¿qué tanto van las personas mayores a tu consulta a hablar de su sexualidad? Porque eso te dirá cómo los estamos mirando, ¿no? Fíjate que casi no. Y esto es preocupante. Porque realmente todas las personas, ahora que hemos dicho se alarga la vida, la sexualidad si antes estaba oculta entre los mismos médicos, ¿no? Pues, ¿cuándo preguntan? Yo les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes cuándo interrogan de sexualidad? Por dos cosas. Una, porque no saben cómo entrarle al tema. Y dos, porque piensan, sobre todo, que algunas personas como, y más las personas adultas mayores, pues ya no tienen sexualidad. Entonces, el adulto mayor también, curiosamente, en estos cambios que ha dado el tener más larga la vida, curiosamente, el mismo adulto, la misma persona adulta mayor, ya, ella siente que no debe de tener, este, no debe de hablar, estas cosas, ay no, y la sexualidad ya no produce tanto bienestar. Y además, nos puede traer cosas que son... Negativas. Negativas, ¿no? El ejercer la sexualidad ya a mi edad me puede provocar alteraciones, un infarto, qué sé yo, ¿no? Fantasías, por supuesto. Entonces, curiosamente, entre los jóvenes, y yo trabajo con jóvenes en la UNAR, curiosamente los jóvenes están más abiertos a entender la sexualidad del viejo que los mismos viejos. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a un médico, ahora que lo acabas de mencionar, a un médico hablar de sexualidad con sus consultantes, con sus pacientes? Pues, fíjate... ¿Por qué será? Pues, mira, yo creo que porque ellos piensan que no pueden hacer nada para mejorarle la vida sexual a sus pacientes, y no saben cómo abordarla tampoco. Yo, te digo, tenemos una materia optativa en la universidad que es de sexualidad humana, y entonces los pongo a que interroguen, entre ellos se interroguen o hagan un ejercicio con alguna persona interrogando la sexualidad, y no saben cómo entrarle al tema, no saben qué decirle. Les parece como vulgar a veces preguntar, les parece como una intromisión, cosas de este tipo. Entonces, por eso, los médicos no la interrogan. Pero además porque piensan que de verdad ya no hay mucho que puedan hacer, y que el mismo, o sea, ya no tiene, ya no tiene una vida sexual. No tiene caso perder el tiempo en este renglón, ¿no? Y hay mucho que hacerle, ni tiene mucho compromiso con otras cosas de su vida, de su salud en general, cuando estamos viendo que muchas veces el detectar problemas sexuales nos hace pensar en que hay otros problemas de la medicina general, no de las... No, por ejemplo... ¿La sexualidad como síntoma dirías? Una disfunción eréctil, por ejemplo, nos puede estar hablando de que el paciente está diabético, que el paciente tiene una hipertensión, que el paciente tiene alguna alteración cardiovascular. Exactamente. Y no, nunca la visualizamos, este... Y te decía yo, que soy médico-psiquiatra, pues, este, en mis consultas que me vayan a ver, en la misma, también trabajé un tiempo en AMSAC, ¿no? Es una asociación... Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Este, y no iba mucho paciente de edades de adulto mayor, ¿no? Iban jóvenes. Incluso yo me atrevo a pensar, Claudia, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que ni siquiera los sexólogos están preparados para entrarle al adulto mayor, a la adulta mayor. Cuando he propuesto el tema, ¿cómo tratas a un adulto mayor cuando llega con una disfunción? Bueno, como a cualquiera, ¿no? Es que no es cualquiera. Llegar a los 60, 70, 80 años con problemas en la sexualidad conlleva muchas cosas, la vergüenza, la culpa, el no tengo derecho, una serie de cosas. Pero yo creo que también el reto, el crecimiento demográfico está llevándonos a algo que era desconocido, porque llegaban dos, tres pacientes y ya. Pero ahora creo que vamos a empezar a llegar en mayor número, y los sexólogos yo digo que todavía no están listos. A lo mejor estoy delirando, pero... No, yo creo que tienes razón, es que hemos olvidado en mucho la salud en general del paciente mayor. Mayor, ajá. Pero, y en este terreno más, como que, ¿qué le vamos a ofrecer? Te decía, ¿qué le vamos a ofrecer? Y además, hay muchas condiciones que empeoran esta vida sexual del paciente. Por ejemplo, y mira, muchas creencias, ¿no? Sí, por ejemplo. Muchos mitos. La sexualidad es de la gente joven. La sexualidad es de las personas que están atractivas. Y si tú ya empiezas a envejecer y se te empieza, como les digo, pues la gravedad hace sus estragos. Hace su trabajo. Y entonces, ya las personas no se sienten tan bien y tampoco quieren hablar de eso. Claro. Entonces, y además de que otro mito, se piensa que la sexualidad, que el tener vida sexual debilita, ¿no? Enferma. Sí. Entonces, pues mejor de esas cosas ya ni hablamos, ¿no? Y por ese lado, pero también las condiciones. ¿Qué pasa si un paciente, eso sí me ha pasado mucho, eh? Te voy a decir, por ejemplo, en una institución, en una persona que me platicó, le van a tomar un papá Nicolau. La enfermera le dice, oiga, este, necesito, ah, bueno, le toma el papá Nicolau, la muestra del papá Nicolau, y después le dice, ¿cuándo tuvo su última relación sexual? A una persona de 55 años. Ah, anoche. De una mujer. Y le dice a la mujer, anoche, ah, ¿por qué no me lo dijo? No podía haberle tomado la muestra. Señorita, nunca me lo preguntó. Ay, señora, ¿cómo iba a pensar? Que usted todavía. A su edad, tenía relaciones, así como ayer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que los mismos, ¿no? Encargados de un grupo de jóvenes, de un grupo de jóvenes encargados de llevar a un grupo de ancianos, de viejos, a una experiencia de fin de semana. Los jóvenes llegan, no hay suficientes cuartos, bueno, en cuartos hombres, en cuartos mujeres, y así ya los dividimos en varios, varios en un cuarto. Las personas, ojalá no, venimos de fin de semana. Ajá, vengo con mi pareja, claro. Y queremos tener sexo. Ajá. ¿No? Y, pero los jóvenes no habían pensado en eso. Y la otra es cuando el papá, la mamá, la tía, se van a vivir a casa de alguien. Eso sucede, ya cada vez más frecuente. Y lo meten en el cuarto del niño, del adolescente. Del niño. Este, de la adolescenta. Y la intimidad se ve totalmente fracturada. Así es. Y eso es cada vez más frecuente, porque de repente ya, cuando el papá o la mamá mueren, que también eso es otra cosa. Sí. Cuando el papá muere, cuando la mamá muere, todo el mundo le anda consiguiendo pareja al papá, para que lo atienda. Pobrecito el papá, pues para que lo... Sí, le buscan servicio, más que compañía. Ajá. Pero cuando, pero fíjate, pero todavía, bueno, siquiera compañía, pero si el que muere es el esposo, la pareja, varón, este, nadie, no, como a mi mamá que se ponga a tejer, que nos ayude en la casa. Que respete la memoria de mi padre. Que respete la memoria de mi padre. Que se ocupe de los niños, de los nietos, que se ponga a hacer cosas que son de su edad. Porque la sexualidad no es ya de su edad. De su edad. Híjole, pues qué importante conversación. Muchísimas gracias, Claudia Fuyú. Nos falta mucho que aprender y por eso estos programas para el público en general. Claudia Fuyú, nuestra invitada el día de hoy. La doctora Claudia Fuyú, médico-psiquiatra y especialista en temas de sexualidad. Nos vamos a encontrar pronto. Yo espero que esté usted atenta, atento a lo que Vejez Creativa tiene y con mucho gusto que ofrecerle. Gracias. 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 Gracias.